El mal hecho en el diván de Dr. Mulillo Silla licuenta Lunes No hay receta, doctor No hay receta Sin receta Sin receta Sin receta Sin receta Sin receta Sin receta No puedo vivir ¿Usted quiere receta? No se interesa Y aquí está su receta Otro caso resuelto El tupor Hola No olviden suscribirse Tocar la campanita Y convivir El tupor El tupor El tupor El tupor El tupor El tupor El tupor